En sí, que no se coma, que existió jamás Dos detalles, dos regalos, su forma de alegrar mi corazón Me atrapa, me atrapa Yo fui escogida para él mucho antes de nacir Él me llevaba de la mano toda mi niñez Y ahora soy su novia Y sé que pronto yo celebraré una bola Muy hermosa Y ahora sueño con el encuentro Puede ser en cualquier momento Imaginando cómo será Qué palabras tiene Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando esté cerca Cómo reaccionaré Se volverán eternos junto a él Indescriptible Indecible Yo fui escogida para él mucho antes de nacer Él me llevaba de la mano toda mi niñez Y ahora soy su novia Y sé que pronto yo celebraré Una bola Muy hermosa Y ahora sueño con el encuentro Puede ser en cualquier momento Puede ser en cualquier momento Imaginando Cómo será Qué palabras Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando vea su rostro Cuando está cerca Cómo reaccionaré cuando veas su rosa cuando estás cerca dele fuerte el aplauso al rey de reyes y señor de señores